¡Vámonos, cabrón! ¡Métela, métela, métela, métela! ¡Adiós, feliz olízo! ¡Idiota! Ojalá poder tirarte por la barandilla. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? ¡No recogen los imbéciles, que perdemos dinero! ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo había matado a él? ¿Cómo ha vuelto? A la partida ya entró. Vale. O sea, que Carola ya no está. Le hicimos eso. Eh… Puerta barista, mira. Por ahí, otra. Es… Agus, Agus, no le digas nada a Carola, ¿vale? Hasta que le pase a él. No le digas nada. A mí me ha pasado también. ¿Qué ha pasado? No le digas. ¿Qué? A mí me die. 13, 13, 13 ¿Dónde está el 13? Toma, Carola ¿Habéis oído? ¿Habéis oído eso? ¡Carola! ¡Carola, carola, carola! ¡Abra, abra, abra, abra! ¡Abra, abra, abra, abra! ¡Abra! Pueden haber pasado cosas, eh Ah Y veo a Serpi Y veo a alguien, digo, igual ha pasado algo Y veo a Serpi llevándose el cuerpo ¡Ay, qué c... ¡Dios mío, qué c... Mira adelante Vente, vente por aquí ¿Sí? ¿Lo has escuchado? ¿El qué? ¿No has escuchado Laguz? ¡Aaah! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 Me cago en tu puta madre, ¿tú qué coño, eh, loco? Grandísimo Sainz, pena. ¿No sabía que había aquí gigantes también? Tío, ¿por qué me va así? Es que me va fatal. ¿Me ha pasado alguna vez más? Es un gigante, así que estamos jodidos. ¿Por qué? ¿Por qué jodidos? Porque va por vista. Bueno, a ver, igual con la niebla... ¡No! ¡Adiós! Es que, ¿qué haces? ¡Pete! Creo que siempre ha muerto. Sí, me ha parecido oír algo. No sé, en los adentros de este mundo. Vaya. ¿Pero por qué se enfada el acaparador? No, fóllame. Fóllame, fóllame, fóllame. Fóllame. Hola, Agus. Quiero ser mi bienvenido. Bueno, bienvenido con Agus. ¿Puedo estar lo de ahí de salvar a la corona tarde? Ya, tío. Podéis habertepeado. Hijos de... Pero si de ahí un lugar, tío. Vivo muerto, ¿no? O mea, a ver, sí. Da igual vivo que muerto, ¿no? Muchas gracias. Da igual vivo que muerto. Estaba muerto. Qué increíble expedición se ha marcado, tú. Cuando se abra, verás. Ya. Calculón. Te acabas de romper tus sueños. ¡Arcour! ¡Arcour! Me ha empujado. ¡Arcour! Me ha empujado, hijo de puta. Bromita, Serpi. ¡Hijo de puta! Bromita, dice. Vale, RNG con la distribución de los mapas, ¿no? Rollo, tienes que ir por una sola puerta que te lleva a una sola puerta que te lleva a una sola puerta y está todo allí. Amo 13, que tengo una pipeta. Voy cargado, ¿eh? ¿Hola? Carola iba cargado, ha dicho. Sí, pero ¿qué le ha matado? ¿Qué le ha matado? Pues... Pues que se ha comido una mina con todos los dientes. ¡Avalete! Parad, parad, que lo tengo calculado. ¡Carola! Lo estoy calculando. Pero parad, coño. La madre que os parió, loco. Hijos de puta. ¡Avalad, abrad, 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 abrad. ¡Abrid, cabrones! ¡Ay, sí! ¡Idiota! Para poder tirarte por la barandilla. Llega de puta. ¿Lo ha matado? ¿Lo ha matado? ¡Yo sé! ¿Qué ha matado? ¡Oh, qué miedo! Estas, ¿eh? Me cago en mis muertos. Una máscara. Cuidado. Un überón. ¡Ay, sí! ¡Tá, barra! Un überón. Da pararla. No más o no. Un überón. Un überón. ¡gyó! ¡Feliz cumpleaos! Vale, aquí. Ya estamos. ¡Piso! ¡Piso! Lo mato, lo mato, lo mato. ¿Cómo lo va a matar? ¿Cómo le pega? Está liado. Está complicado. Está complicado, te lo he dicho. ¡Chavales! ¡Cuidado, aquí hubo arrastrado estos! Estoy vivo, no sé cómo. Sí, eso es lo que me da miedo, la mina, la torreta, ¿eh? No, pues a mí me da miedo la torreta. No. ¡Eh, pero que la gente ha bugueada, tú! Claro, es que juegaste lo que pasa con la última torreta bugueada. ¿Carola? ¿Carola? Había esquivado la torreta, tío. Tío, había esquivado la torreta. Es que hoy me he levantado. ¿Sabéis esto que te desvela a medianoche? Y no podía ni tragar. Y tiene la garganta. ¿Sabéis esto que te levanta a medianoche? Es que había... Ah, espera. Ha dicho August que había loot. Esto es terror. Que había loot, no sé dónde. Te he pillado la llave yo. Ah, vale, sí. Era por... ¡Uy, uy, uy! Cuidado. Cuidado, bicho. ¡Ah! Eh, hazle TP a Serpi, que se ha cansado. Dice que no le apetece jugar. ¡Eh, una pieza! Sí, una cosa. ¡Uh! Ahí está. Mira, se hay emergencia. Estamos, chicos. Pazerito. ¡Ah! ¡La vagina! Eh, 13. Mi colega el virgen. Vale, 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 vale. ¡Dios! ¡Habete un chumino, tú! ¡Hostia, tú! Le salta por encima. No sé cómo he salvado a la horda. ¡Habete un chumino! Y va a entrar justo por aquí. ¿Estás en la nave conmigo? Le doy. No me la quiero jugar. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Me voy. No sé. ¿Qué está pasando? Se quedó abajo. Vale, tira el loot ahí debajo tuya. Es que se hunde, se hunde el loot. Espera, probemos con esto. ¿Lo has pillado? No. Y podía, creo, pero no le he pillado tiempo. No está rápido. ¡Ojo! ¿Quién es ese? ¿Qué está pasando, tío? Por favor, Rayana. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Trece. ¿Qué pasa? ¿Eres trece, cabrón? ¡Habla ahora, eres trece! ¡Eres tú! No, ni puta gracia, tío. ¡El moco! ¡El moco! ¡Me tengo que ir, parkour! ¡Parkour! ¡Llévate el loot! ¡No puedo! ¡Trece! Joder, como si no llegase un... Menos trece para tener dos, colega. Dos tíos ahí. ¡Y, Wub, quédate un posit! ¡Puédate un posit! ¡Ah, buen trabajo! ¡Venga! ¡Vámonos, vámonos! This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through This is like the end of you ¡Gracias!